No hombre, ya con la cabeza fría Esos vatos se la bañan, no se puede ser tampoco profesionales La raza apoya cada ocho días, está ahí apoyando con el corazón Eso es de mentalidad y no se puede tirar una campaña, la ilusión, el gasto de toda la gente Pues si se pierden la cancha, si se superan, pero en la América los teníamos, los teníamos Ahí estaban, estaban más sólidos los tigres, el Tuca Ferretti tiene todas las razones de decirle como le dijo Un idiota, este Fulgencio, ojalá que lo destituyan y lo manden a la cuarta división Porque realmente, no hombre, no hombre, se la baña el morro ¿Cómo se puede tirar un manotazo? Que si exageró, no tienes que perder la cabeza, hombre Entrarle con fuerza, leal, de hombres, pero no tirando manotazos como niñita Sabiendo lo que se representa, yo me gané Tenía un montón de plata ahí, con los, y pues nada, nada, nada Esto me pintó los labios, es el filtro de la cámara, pero quiero exteriorizar esto Una buena mismo, te salve a muchos partidos, pero esa lora buena Sale con esas bañadas, pues no hombre Pinchense un buen portero, alguien humilde, alguien que pise tierra Que no se vuelva loco, donde está el equipo para ver neutralizado Y decirle, oye, ¿sabe qué? Pues eso no, eso no va así, vatos Me compré mi camisa retro y me salió bien cara, esta camisa es viejita, es oficial Tutilería, pues para qué gasté, para qué gasté Ojalá realmente se tomen cartas en el asunto, fuera Nahuel, ¿para qué queremos payasos? No queremos payasos, que Gautemo le dijo payaso, pero él también es payaso Gautemo, ¿para qué nos hacemos? Pero no hombre, no hombre, si se la baña, yo estoy muy molesto Ya ahorita aparentemente con la cabeza fría Pero ese partido daba para más No teníamos ganado, tampoco hay que echarle Ventajas, ni decir cosas No hombre, no, no, no Pero sí había mucha posibilidad Guiñac, esa que falló a boca de jarro En la América también falló Fajó varias así de cabezas Con portería casi abierta Hubo errores de los dos, pero como dijo Pietrasanta 11 con 11 no pudieron Ni tampoco nosotros estábamos pudiendo, ¿para qué vamos a decirle? No, pero estaba parejo el partido Daba para más, era un partido histórico Tirar una temporada por dos locos inmaduros Está la psicología del deporte Está la psicología del deporte El deportista debe tener trabajo mental Yo le presento a gente que son profesionales En eso que los aterriza y que los baja de su nube Que se sienten semidioses Son afortunados de que ganen tanto dinero y tanta plata Por pegarle una pelota Y que toda la raza los apoye Los vea como ídolos, como si salvaran vidas Yo sigo muy molesto Sigo muy molesto En una de estas me voy para los rayados Pero que sí, no, hombre No se vale, no se vale Y pues yo estoy parado Porque corran a Fulgencio Que lo manden a la luna Unos dos, tres años Para que se aterrice y se le quite lo baboso Manden a la primaria A los futbolistas Todos están bien brutos Son muy pocos los que saben leer y escribir Por eso se vuelven locos Y se sienten a casa semidioses Si no quieren dar autógrafos Pues te agradezcan Que la raza los apoya Yo sigo muy molesto No tienen ni idea Cuánta lana nos gastamos ahí Este Hasta pasamos por la coyotera Y nunca nos pasó nada Pero no, hombre No, hombre Yo vengo de allá de Mitras Y pues tenía que ir por una morrita Y a la coyotera Antes hasta arriesgando la vida Por llevar a los partidos Y todo Y que el palco Y todo Y hasta Al lado del Samuel Andar aguantando sus babosadas Ahí del Samuel García Pues no, hombre No, no, no Yo sigo Que manden al diabolio También a Nahuel Más bien un porterillo Más centrado Que un payaso Que te Con toda la experiencia que tiene Seguir haciendo Ya lo dijo José Alfredo Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos errores Y pues no No, eso no Yo les digo Pues ahora sí que Requieren cambios Y cuánto billetera Y la gente Les está respondiendo Y esto es de psicología Es de lo más elemental Aterrízalos antes de jugar un partido No se vuelvan locos Están tirando La ilusión de tantos borros El Mi niño está llorando Hombre, no, no, no Mi Aranza Mi Lisette Estaban ahí llorando Las crías Hombre Porque pues ahora sí que Andaban Que se las llevaba pifas Ojalá realmente Recapacite la directiva Y tomen Cartas en el asunto No queremos Medias tintas Porque la raza está diciendo Vamos a convocar A mentarle a la mana A madre A este Fulgencio Y a Nahuel Pues no, la ventana No pasa de eso Son palabras Que los corran A los dos vatos Yo le digo Voy a hacer hasta Campaña permanente Que los corran A los dos vatos ¿Tú qué opinas? Medias tintas ¿Se vale que dos Gentes tan poco profesional Que ganan tanto dinero Tiren la ilusión Y una temporada El trabajo De sus compañeros Por no estar equilibrados No se vale Noticias Claras América Monterrey Información Sin compromisos Tiren la ilusión Tiren la ilusión